¡Simiocracia, gobierno de simios! En este libro, Alex Salón explica las causas de la crisis, los antecedentes de la crisis y los efectos de la crisis. La conclusión que podemos sacar de este libro es que no siempre hay que atribuir a la maldad lo que puede explicarse con la estupidez. Buenos días a todos. Buenos días. Presentamos un libro que se llama Salvemos a los animales y os cuenta muchas cosas sobre estos animales en el libro de Julio, como por ejemplo el elefante, el rinoceronte, el tibre... El libro se llama 365 ideas para manualidades con papel y cartón y os cuenta un poco ideas para hacer con papel que tengáis todo tipo de pables que tengáis en casa, ¿verdad? Son estos insectos en papel de aluminio, ¿no? Que es lo que os hemos dado. Yo lo que digo siempre con estas cosas es aquí encontramos la inspiración, luego cada uno ya que haga lo que se le ocurra y además de encima viendo niños, pues muchísimo más. Se puede ahí experimentar y esto simplemente es como un punto de partida para hacer muchísimas más cosas. Ni una, ni dos, ni tres. Casi cien preguntas divertidas e ingeniosas sobre variados temas. Cuerpo humano, deportes, cómic, música, naturaleza, historia, etc. Este libro nos desafía a poner a prueba nuestra astucia y nuestros conocimientos. Pues primero os presentamos a El Red. Muchos creéis que es un personaje de película y ahí se ha sacado el libro, pero es totalmente al contrario. Primero se creó el libro por William Stake y después se sacó la película. Este libro nos enseña que la apariencia no es lo importante. Empieza así. Su madre era fea y su padre era feo, pero El Red era más feo que los dos juntos. Vamos a presentar Superbrother. Es una película que trata de un niño que se llama Anton, que tiene dos años. Diez años. Diez años. Y sueña con tener un hermano mayor, ya que el suyo, Buller, es autista. De las películas se hacen libros y en ocasiones, en este caso de un cómic, pues se han hecho varias películas. Esta es la tercera película de Batman, que posiblemente conoceréis al personaje, por supuesto, todos. Y los que somos más mayorcitos, sobre todo. Hola, buenos días. Os vamos a presentar uno de los libros de la guía de LOMAS 2012. Palabras para armar tu canto. Enreda lenguas. Si dormimos a la nana con el canto de la luna. Si besemos a la nana para que duerma la cuna. Y también os vamos a presentar una nueva aplicación para IFA y para Android que se llama Sondify. Y la nueva aplicación consiste en decir algo y con lo dicho anteriormente se crea una canción. Que me dice tu prima de los videojuegos. Como el del Jack y el Mr. High para Playstation, igualito que la novela homónima. O el del VGV para la Wii con un montón de minijuegos para pasártelo un... ¡Pojo trole! No me llamas mala persona. No me llamas mala persona. Nosotros os vamos a presentar el pequeño libro de los Beatles de F.B. Gua. que es un cómic que relata la vida de cada uno de los componentes del grupo. Pero no es un libro normal porque además de explicar su vida también da sus opiniones y da críticas. Que en el libro que hemos presentado antes también hace críticas sobre los discos que hacen los Beatles por separado. Y uno de ellos es John Denon. Y esta canción, Imagine, supongo que la conoceréis todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!